por estar aquí ya con el último panel. Entre los lugares donde trabajo y las cosas que me toca de hacer, una de las facetas de mi trabajo es estar en el Departamento de Docencia Universitaria en la Universidad de Costa Rica. El Departamento de Docencia Universitaria nació ya hace algunos años por mandato del Consejo Universitario y imparte, entre otras cosas, un curso de didáctica universitaria. Yo lo veo como una enorme oportunidad que tenemos en la Universidad de Costa Rica. Personas que viajan o personas que vienen o a veces como saben que trabajo en esto. Algunas revistas de aquí, de afuera, me mandan artículos para revisar sobre este tema y me doy cuenta de que no todas las universidades en el mundo tienen esta oportunidad, tienen este espacio reconocido institucionalmente para reflexionar acerca de docencia y construir temas de pedagogía entre docentes universitarios y universitarias. Esta investigación que está en curso, que les mencionaré en el transcurso de mi presentación, yo creo que a esta investigación Vygotsky le aporta infinitos elementos. Por ejemplo, la conciencia o la necesidad de no fragmentar y de comprender los fenómenos desde un contexto o entender el desarrollo como una de las dos caras de una moneda cuya otra cara es el aprendizaje o al revés. Una es cruz y la otra, no sé cómo se llama en español, cara y cruz. O en general, más en general, una concepción de ser humano, una concepción de aprendizaje, una manera de problematizar el papel del docente, de la docente y también el del aprendiz. En este viaje también yo no logro como separar el aporte de Vygotsky del aporte de Freire. Por muchas razones, porque me parece, bueno, aquí me apoyo también a un artículo de Wanda Rodríguez que les aconsejo a todas las personas a las cuales les interesa el tema de formación docente y de formación de docentes universitarios y universitarias, que se llama La formación docente, su resignificación desde el enfoque histórico-cultural es del 2011. Pueden googlearlo. Me parece que Vygotsky y Freire, como recuerda, resume Wanda en su artículo, comparten muchos temas. Uno de estos temas que a mí no me parece secundario es el materialismo histórico como marco epistemológico. El tema de la conciencia, su origen histórico-cultural, la relación dinámica, dialéctica, en la conciencia entre personal y social, el tema de la educación crítica como impulsora del desarrollo humano, de emancipación. Una visión donde ideología, lenguaje, pensamiento son temas vinculados de manera compleja. Entonces, no son pocas las coincidencias ni superficiales entre los dos pensadores. Y el tema que me interesa está enmarcado por un contexto donde la Universidad de Costa Rica, donde trabajo, que es una universidad pública autónoma, a mí no me parece secundario esto, está enfrentando unos retos. Para resumir algo de estos retos, voy a poner una visión, tal vez un poco demasiado resumido, esto que pongo ahí, pero al fin y al cabo puede ser esta oposición entre la visión de una universidad como servicio público o la visión de universidad como un negocio, donde la educación es una mercancía más como todo está ya mercificado en una lógica de mercado. En este contexto, me parece a mí que el Departamento de Docencia Universitaria, sus acciones, actividades, tienen como tarea, una tarea de reflexión sobre la función del docente, de la docente en la construcción de conciencias críticas. Ahí nos topamos con el tema de calidad, igual el artículo de Wanda Rodríguez tiene algunos aportes interesantes sobre esta discusión, es un concepto de calidad que nos afecta en estos momentos y que tiene como todo el lenguaje y toda la lógica de la economía del mercado. En un contexto de universalización de la educación que yo veo como peligroso, todo lo que tiene que ver con, no sé, para los compañeros, las compañeras de educación primaria, secundaria, con los exámenes PISA, pero después nosotros en las universidades públicas y privadas, el tema de las acreditaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad uno puede indicar tantos momentos de este fenómeno que resumo como universalización de la educación y a mí me preocupa muchísimo porque, no sé, siento que detrás del fenómeno están formalmente buenas intenciones pero detrás de las buenas intenciones formales otros momentos que me preocupan más. Está también otro tema entre los que me preocupan que es el de la fascinación por las tecnologías, entendida en general, no solamente las máquinas y los artefactos, sino por todas las tecnologías donde una estrategia, una técnica, pueden ser también unas tecnologías en la educación. Ah, bueno, esta imagen circula en redes sociales y a través de fotos y estereotipos, algunos, francamente, que pueden ser homofóbicos, no sé, otros pueden tener otros vicios. Las personas han resumido lo que piensan de universidades públicas y privadas. Para las personas que no sean de Costa Rica, por ejemplo, arriba a la izquierda está la visión de la Universidad Nacional como un lugar muy relajado, vinculado con creencias orientalistas, por decirlo como Said. Y en cambio, en la esquina abajo a la derecha está la Universidad Creativa que salió en los periódicos como un lugar donde aparentemente se le intercambiaba a los y las estudiantes créditos, la posibilidad de cursar estudios con labores domésticas, esto salió en los periódicos. Entonces, ahí está un poco resumido lo que la gente piensa de las diferentes universidades. La Universidad de Costa Rica, ahí aparece como un lugar de la crítica, de la protesta social, y a mí eso me interesa mucho en un país como Costa Rica que yo no veo, donde yo no veo, digo siempre que haya muchas voces, muchas voces en contra. La investigación en curso tiene el propósito de investigar las representaciones que principalmente mis colegas del Departamento de Docencia Universitaria tienen sobre la tarea del formador y de la formadora. Y después, con un aporte autoetnográfico, porque yo estoy ahí en el medio y estoy también a veces impartiendo el curso de docencia universitaria, soy parte del equipo, entonces tengo algún mínimo, tal vez alguna voz mínima en la construcción del tema curricular o quizás otras tomas de decisiones, una lectura de la representación de los retos que los y las docentes que llevan el curso de didáctica universitaria, enfrentan o presentan. Bueno, hallazgos, ayer en la noche como a las once y media cuando monté esto, no era la palabra que estaba buscando, pero como algunas pistas que les presento aquí son estas dos. Primero que circula una visión de las TIC como un producto que puede, a través de su prestigio, sanar un poco el descrédito, o no sé, la posición en la cual la educación se encuentra en la Universidad de Costa Rica. Ahora también con polémicas entre escuelas con respecto a la gestión de los llamados cursos compartidos que sirven para formar docentes de matemáticas, docentes de música, docentes de artes o docentes de literatura, de castellano, etc. Entonces las TIC como estarían ahí, si nosotros trabajamos mucho la tecnología, presentamos en nuestros cursos la tecnología, entonces de repente nos respetarán más como gente que habla desde la educación, colegas que vienen de otras partes de la universidad. Gracias. Y el tema a veces que la parte más reflexiva, la pedagogía, es vista como un bla bla frente al tema de las tecnologías. De nuevo, tecnologías como se lo estaba proponiendo antes, en general donde estrategias y cuestiones que parecen mucho más operativas, que las tecnologías valen mucho más y pueden mucho más que la parte como más reflexiva que nos tocaría. Y creo que esto es todo. Es todo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!